parte número 2 o forma número 2 de desplegar dios su paternidad es a través de la redención siendo un redentor dios también es nuestro padre a través de la redención en quien en jesucristo como el hijo de dios jesús continuamente se refirió a dios como su padre lo dijimos antes aunque perdón a través de la vida sin pecado de su hijo jesús y del sacrificio en la cruz jesús restauró a la humanidad caída la cual se reveló de en contra de su creador y quedaron desalineados aislados de esa comunión con el padre con nuestro padre celestial después de la resurrección de jesús él dijo a sus discípulos en juan 20 11 yo ahora haciendo mi padre haciendo mi padre y a vuestro padre a mi dios y a vuestro dios me voy para arriba estaba anunciando su ascensión todos nosotros podemos llamar al creador nuestro padre porque a causa de la redención provista a través de jesucristo pero jesús no sé si alguna vez se detuvieron a ver que jesús también es llamado padre siempre lo vemos a jesús como el hijo de dios pero él también ocupó una función paternal con nosotros por medio de redimirnos por eso isaías 9 6 dice porque un hijo un niño nos es nacido y un hijo nos es dado y el gobierno será sobre sus hombros y su nombre será llamado estoy leyendo la versión en inglés maravilloso consejero dios poderoso padre eterno subrayen lo quien jesús príncipe de paz jesús también es llamado en la biblia padre eterno como es que aquel que era hijo llegó a ser padre y porque él es uno con el padre y el padre no puede producir un hijo que no sea su imagen cuando él o sea no producir sino que él no puede tener un hijo en este caso jesucristo que no tenga su misma esencia que es la esencia de padre juan 10 30 dice yo y mi padre somos uno jesús lo dice y el padre si dios es padre yo también soy padre está diciendo jesús efesios 1 3 declara que dios es el dios y padre de nuestro señor jesucristo cuando el hijo se mostró a sí mismo y apareció sobre la tierra él vino del padre pero ellos son uno dice juan 1 1 en el principio era la palabra y la palabra era con dios y la palabra era dios que es la la palabra cristo la palabra cristo dios si dios es padre cristo es padre el padre y el hijo son uno para sus propósitos redentadores jesús vino como hijo pero vino a revelarnos el corazón del padre en la en relación a su función y responsabilidad él es según isaías 9 6 padre eterno el hijo es la esencia el mismo ser del padre aún los cristianos de la iglesia primitiva en el concilio de nicea 325 años después de cristo afirmaron de la siguiente manera en este credo nosotros creemos en un dios y en el padre todopoderoso hacedor de todas las cosas de las visibles e invisibles y detalla más este credo pero voy a solamente una frase en la cual dice que jesucristo es el engendrado del padre una sustancia unida al padre o sea que los cristianos de la iglesia primitiva reconocían a jesús como aquel que venía del padre y tenía la misma sustancia de su padre no podemos ser verdaderos padres a menos que estemos dispuestos a sostener aquello que sale de nosotros aquello que nosotros producimos aquello que viene y deriva de nosotros sea en lo natural o sea en lo espiritual dios sostiene todas las cosas que han salido de él a través del hijo por ejemplo dice hebreos 1 del 2 al 3 dios el padre hizo todas las cosas y sostiene todas las cosas por el poder de su palabra dice hebreos 1 del 2 al 3 pero en estos posteriores tiempos él ha hablado a nosotros por su hijo a quien él nombró o ubicó puso como heredero de todas las cosas o sea jesucristo a través de quien él hizo el universo el hijo es el resplandor de la gloria del padre la exacta representación de su ser quien sostiene todas las cosas por su palabra poderosa o sea a través de cristo dios sostiene todo lo que él ha creado ahí manifiesta su paternidad él crea pero también sostiene lo que viene de él vamos a empezar a hablar un poco ahora del hombre sea del padre pero enfocándonos un poco en el hombre en la parte en el masculino el hombre es la imagen del padre lo explica el apóstol padre de pablo por ejemplo con el entendimiento de la paternidad como fuente como sustento que desglosamos hasta ahora en esta clase tenemos que comenzar a ver cómo dios creó al hombre para ser un padre sobre la tierra dice hechos 17 26 de un hombre él hizo toda nación de los hombres para que todos habitaran y llenaran la tierra adán fue creado primero y de él vino toda la humanidad incluyéndolo incluyendo la eva esto está en génesis 2 de 7 al 8 génesis 2 de 18 al 23 toda la creación vino de un hombre llamado adán incluyendo su propia mujer esta es la razón por la cual en la genealogía de jesús registrada en lucas 3 el linaje concluye diciendo en el versículo 38 hijo de sed hijo de adán el hijo de dios lo llama a adán el primer hombre que dios creó lo llama el libro de lucas capítulo 3 hijo de dios adán vino de dios dios creó sólo un ser humano de la tierra dios no creó a eva de la tierra se pusieron a preguntar alguna vez porque dios no creó a eva de la tierra dios usó lo que había dentro de adán para sacar de él y presentarle a su mujer dios no volvió a la tierra para crear sólo una vez fue a la tierra para crear de hecho la palabra adán tiene que ver con tierra él nunca volvió a la tierra para crear a eva él colocó a toda la humanidad en ese primer hombre en adán estaba escondida la semilla para toda la humanidad esto es un gran misterio porque dios porque será que dios que quiso que toda la raza humana viniera de solo un hombre dios fue a la tierra artesonó talló a un hombre le respiró aliento de vida y creó de ese hombre a una mujer y le dijo ahora sean fructíferos se fructífero en génesis 1 28 entonces dios creó a al hombre antes que a la mujer a modo de chiste pero tiene algo de verdad dicen que siempre alguien primero crea el borrador después la copia original así que siéntanse bendecidas y agasajadas hermosas mujeres y dios primero hizo el borrador medio así como salió a nosotros los hombres medio bruto como somos medio así peguchos como somos para hacer la obra maestra que son las mujeres no por eso primero hace algo así no se rían porque cuántas veces no los 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 artistas todos los que crean algo hacen un boceto y luego sale la mejor versión de nosotros mismos el doctor ven dice cuando presenta su esposa dice ella es mi mejor mitad sí cuánto de nosotros tenemos que reconocer que las mujeres que tenemos al lado es nuestra mejor versión en un envase aún mejor no qué lindo poder decir eso entonces un hombre que es adán tenía dentro de él el potencial para todo hombre y mujer en la historia por qué porque así como dios quiso que adán así como dios es fuente él quiso que adán fuera la fuente de la creación él quiso tener a alguien por medio del cual vinieran los demás entonces como dios lo constituyó adán como padre un padre es una fuente entonces no podía tener otras fuentes si él creaba a eva de la tierra apartada de adán creaba otra fuente se entiende entonces tenía que crear a eva desde adán no porque el hombre fuera más es más importante sino porque hay un orden y de él crear a eva y le haré a ella tu ayuda idónea ayuda de doña no es la sirvienta no es la que te cocina yo sé de paso acá cocino yo nadie se mete en mi cocina mentira no es la que te sirve la que te atiende la que te alcanza las pantuflas no es la ayuda complementaria una ayuda doña es la ayuda complementaria con que juntos pueden liderar una familia en compañerismo en amor la mujer respetando el marido el marido amando y cuidando la esposa no es rango de mayor importancia no es que el hombre más importante porque la cabeza son lugares nada más entonces hay un orden en todo el hombre es la fuente la mujer vino de él y eso lo vamos a ir desglosando en mayor explicación más adelante entonces el hombre es padre no por voto no por cultura no por posición sino por virtud de la disposición en el proceso de la creación esto es debido a que el hombre es el ab el pater tenía que representar a dios dios el padre es el modelo perfecto el ejemplo el mentor para todos los hombres que desean ser verdadero padre así como dios es el padre de todas las cosas que viven él convirtió al hombre en el padre de toda la raza humana en la familia humana sea la fuente ahora el problema o sea no el problema sino que lo pesado viene es que como cada hombre es creado como es la para hacer la fuente también como fuentes pues tenemos que mantener o sustentar lo que creo y acá viene la gran responsabilidad que conlleva la paternidad tanto natural como espiritual esta es la razón por cual por la cual todo hombre no importa si esté casado o no tiene y la inherente identidad se atina dentro de él eso es inherente en su composición o en su configuración la identidad y el propósito de la paternidad la paternidad no se trata solamente de engendrar hijos o de tener hijos hay muchos que son padres diferentes facetas sin haber tenido un hijo natural o madres también usted está destinado a ser padre por el simple hecho a que es masculino a que es hombre debido a que eva fue creada de adán está responsable por somos responsables por nuestras mujeres y por lo que procreamos por lo que engendramos con ellas pablo se refirió al principio y a la responsabilidad del hombre como la fuente principal de la raza humana la razón por la cual él nos creó no es para que sean no es para otra cosa que seamos una representación visible de quien dios es todo lo que no miren anoten esto porque no está en el apunte esto es fuerte lo repito la razón por la cual dios nos creó es para que seamos una representación visible de quién él es por lo cual todo lo que no llegue a ese estándar estándar de dios o todo lo que fuere todo lo que quedare fuera de ese estándar perdón se queda corto en su potencial o sea que si no llegamos al estándar que dios nos plantea de paternidad que él nos enseña en la palabra estamos quedando muy cortos en nuestro potencial de paternidad y es una pena una desgracia primera corintios 11 3 8 y 11 dice ahora quiero que se den cuenta que la cabeza de todo hombre es cristo y que la cabeza de la mujer es el hombre si notan alguna diferencia porque yo tengo otra versión y la cabeza de cristo es dios porque el hombre no vino de la mujer sino que la mujer vino del hombre en el señor sin embargo la mujer no es independiente del hombre tampoco el hombre es independiente de la mujer somos uno los dos necesitamos los dos tenemos que trabajar en unidad los dos nos complementamos y a la vista de dios todos tenemos la misma importancia porque dios trata a nosotros como espíritus y dios nos vea todos iguales porque dios es espíritu y engendró espíritu lo que pasa que acá en esta tierra necesitamos funcionar algunos como mujeres algunos como madres en diferentes áreas y otros como padres los masculinos entonces dios creó al hombre para ser el padre de la familia y por eso lo hizo primero vamos a desglosar cómo es esto de que el hombre es como padre primero el hombre es como padre porque es la fuente de la simiente o la fuente de semillas el hombre es aquel anfitrión o aquel que tiene en sí mismo el poder escondido en los espermas que son las semillas que luego pueden portar vida esto es la fuente de la humanidad a través de los espermas garantizamos las futuras generaciones desde lo biológico la mujer en cuba esa semilla por eso es una pavada pelearse cuál rol es más importante porque uno sin el otro es imposible continuar con la humanidad porque qué sentido tiene una semilla si no hay un campo y lo mismo en cualquier cuestión para tener un hijo y para cualquier proyecto se necesita una semilla una idea algo que tenga vida algo que porte vida pero luego esa semilla tiene que caer en tierra porque dice la palabra dios la semilla no cae en tierra y muere no produce vida no produce fruto por eso dios une al hombre de la mujer no sólo para procurar hijos sino proyectos y diferentes cosas que se pueden dar a luz la mujer es quien le va a dar a vida a esa semilla va a permitir que esa vida escondida en la semilla sea soltada explote porque porque en el campo en el terreno están los nutrientes que esa semilla necesita para soltar esa vida y quién provee ese campo la mujer con su vientre la mujer siendo la receptora de esa semilla el hombre es dador de semilla la mujer es receptora de semilla para se necesitan las dos partes de igual modo para producir vida lo mismo en el plano del espíritu por eso cristo con el apóstol pablo perdón comparó a cristo y la iglesia se necesita cristo que es aquel que suelta la semilla de la vida pero se necesita una iglesia que reciba esa semilla como terreno para producir hijos espirituales para producir cristianos sólo con cristo no se puede se necesita cristo con la iglesia en unidad para producir vida entonces el hombre es el portador de la semilla es la fuente número 2 el hombre es aquel que nutre la semilla de un árbol necesita ser plantada para convertirse en otro árbol y para producir más fruto cualquier cosa que salga de la semilla de fruto por lo tanto nosotros los que somos hombres los que somos padres somos aquellos responsables de nutrir el fruto la semilla provee al árbol el cual sostiene el fruto y a su vez produce más semilla cuando les digo semilla piensen en vida piensen en continuidad piensen en generaciones el padre ser padre significa aquel que nutre el hombre debe ser quien nutre a su mujer y a su familia primera con entes 11 8 dice porque el hombre no vino de la mujer sino mujer del hombre y el versículo 7 dice que la gloria del hombre es la mujer entonces debido a que la mujer vino del hombre que los hombres debemos ser responsables y somos responsables de la mujer tenemos que ver cómo las tratamos ojo como tratamos a la mujer y acá viene una de las partes más dura que me golpeó fuerte quisiera pasarla rápido pero no sería responsable de pasarla rápido anoten y mediten esto alguno se va a quedar sin dormir por meditar en esto un padre es el que nutre cuando decimos un padre es el que nutre creo que no te imaginas todo lo que implica nutrir el significado de la palabra nutrir quiere decir fomentar estimular alentar dar alimento impulsar asistir ayudar cultivar fortalecer enriquecer y estimular pensé sentí que corrí una maratón no puedo creer que desde ahora en más cada uno nosotros que somos hombres nuestras casas nos van a empezar a evaluar lo que estás diciendo me está impulsando me está alentando me está nutriendo me está ayudando me está asistiendo me está cultivando porque las mujeres que tenemos no sé colombiana argentina costa licenciamos todos seamos todas sinceras mujeres si hay un ser más vivo sobre la tierra que hay son las mujeres después escuchar esta clase que van a hacer muchas de ustedes van a mirar a su marido y le van a decir y estará nutriendo este lo que está haciendo está alentando no se pongan para juzgarlos pastora marta sálvenme venga acá a casa salvarme por favor pero más allá de los chistes yo no me he puesto a pensar tan detenidamente lo que hago el tema que llevo adelante enriquece la charla familiar trae vida trae nutrición trae estímulo trae impulso cuántos maridos a veces una mujer le dice su proyecto de emprendedurismo no 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 si está bueno está bueno pero no sé quédate más en casa no te vas a salir de casa eso no es estimular eso no es impulsar quiero estudiar en la escuela bíblica uy sí pero qué me hace la comida le contesta el otro plomo que tiene de marido a norita no le pasa eso porque no falta ni una clase en la escuela bíblica así que se porta bien el marido las alentas alentas a tu mujer alentas a tus hijos tus hijos te dicen quiero dejar de estudiar y bueno si no te si te cuesta deja o los alentas los motivas los ayudas a encontrarse con su edén con su esencia con su productividad voy a apurarme un poquito si no llego si somos hombres jóvenes no sé si hay alguno acá que no esté casado y es hombre y varón joven una palabra para anotar y está saliendo con una chica o estás por salir con una chica como la tratás con respeto a estimular la ayudas la nutris o la impulsas y la presionas para hacer cosas que deberían hacer hechas en otros momentos en el matrimonio y no fuera de tiempo mi padre espiritual una vez dijo una frase no la dijo en un púlpito la escuché se la dijo bajo bajo el púlpito alguien digo es horrible y es fuerte la frase pero es verdad y él decía los hombres suelen la mejor versión del hombre es cuando está de novio luego todo eso va en decadimiento después vamos viendo lo peor qué quiso decir que cuando el hombre se hace el galán para conquistar una mujer muestra lo mejor de él después todo eso van de decaimiento al año a los dos años a los cinco no sé mis viejos van 51 años de casado imagínense si no hay que nutrir enriquecer fortalecer pero esto es un desafío esto para que las mujeres sean piolas la mejor lo que te enamoras hoy esto lo máximo eso va decreciendo porque después moviendo lo verdadero lo que sale lo que ya no se puede esconder lo que ya no se puede tapar eso va para otra clase no me quiero demorar demasiado número tres el hombre como el que protege la razón de la fortaleza aunque el hombre dios lo hizo el hombre por fortachón fuerte con fuerza especial física y también fuerza espiritual es para proteger a todo lo que él engendró no para maltratarlo no para usar o abusar de su mujer o de sus hijos o para usar su carácter para que se pudra todo pues yo grito hago esto hago aquello maltrato o pego no el lugar más seguro para una mujer debería ser los abrazos y el cuidado de su esposo la palabra de dios dice que los hombres deben amar a sus mujeres si la palabra de dios dice que los hombres deben amar a sus mujeres como se aman a sí mismo es por algo muchachos saben por qué porque muchas veces no nos cuesta mucho amarnos a nosotros mismos y priorizarnos a nosotros mismos pero nos cuesta amar a la que tenemos al lado pastor juan se desmultió espero que no diga nada en contra porque a veces es muy fácil a los hombres volvernos cristian céntrico me enseñó a mí se está volviendo cristian céntrico volvamos centrados en nosotros mismos tenemos que dejar estar centrados nosotros mismos pensar que nuestro centro tiene que ser nuestra esposa ya ojo para la mujer también le dijo algo respete a su esposo a la mujer a veces se le olvida esto respetar al esposo tomemos las enseñanzas del apóstol pablo alguno dirá que fácil que para usted pablo no se ha casado pero dios se la reveló no le echen la culpa al apóstol pablo la palabra de dios entonces lo dice de esta manera si un hombre ama a su mujer ama a su propia carne la paternidad es una tremenda responsabilidad porque usted es el progenitor usted hombre es el progenitor de aquello que salió de su vida entonces debe proteger aquello que salió de usted cuando una mujer sale con un hombre acá está la parte de la mujer tiene que sentirse protegida física emocional y espiritualmente por ese hombre ojo mujeres a los hombres que eligen cuando elijo una pareja yo como hombre no tengo que buscar una madre mujeres no tienen que buscar a alguien a quien terminar de criar aunque algunos de nosotros somos medio cabezaduras que nos terminaron de criar por ahí no hay esa tendencia a veces sobre todo en argentina no a este le voy a enseñar esto a este lo voy a cambiar la mujer nos quiere cambiar y nosotros nos revelamos que no queremos cambiar entonces somos como ahí la burra que está o sea como no sé un jinete que quiere domar no no es así ubiquémonos y posicionemos cada uno en la función que nos pertenece pablo dice miren qué hermoso y precioso como lo dice pablo pablo dice mi gracia los ha protegido y damos tres versículos dice filipenses 1 7 que pablo nos llama participantes de la gracia con él luego hechos 20 29 dice porque yo sé que después de mi partida lobos rapaces entraron entre ustedes no perdonando el rebaño a estos lobos rapaces en corintios se los llama aquellos siervos que se visten como ángel de luz para dispersar el rebaño siervos de quién no de dios siervos de satanás todo lo que viene a traer división es siervo de satanás y no de nuestro padre también en nuestras familias si alguien en nuestras familias naturales espirituales trae división está sirviendo a satanás y no es nuestro dios ojo con eso ojo con eso pero hay una gracia que nos quiere proteger que es la gracia paternal por eso la parte pablo dijo mientras yo estuve con ustedes mi gracia los protegió que es tremendo que como padres naturales espirituales tengamos esa meta que con nuestra gracia protejamos a nuestros hijos naturales espirituales no se asusten ya vamos terminando primera samuel 7 13 dice algo tremendo así que los filipenses estaban sometidos y ellos en perdón filipenses no los filisteos los filisteos estaban sujetos hay algo que no me cerraba estoy leyendo la versión en inglés por eso dice y la mano de dios estaba en contra de los filisteos todos los días de samuel cuando la gracia paternal profética de samuel estuvo gobernando y liderando la nación de israel los filisteos no podían hacerle guerra cuando hay una gracia paternal en las casas naturales espirituales los enemigos de esa casa van a quedar sometidos cuarto el hombre como padre determina el tipo de simiente e influencia su calidad debido a que el hombre es el portador de la semilla él lleva el tipo del árbol que su simiente va a depende de él el tipo de árbol que su simiente se va a convertir entonces nosotros tenemos el poder de influenciar el producto final la calidad de ese producto final por medio de nuestros caracteres de nuestro carácter que lo vamos a ver vilumbrado nuestros hijos por eso galatas 6 7 dice algo tremendo galatas 6 7 y con esto voy cerrando dice no se engañéis dios no puede ser burlado todo o cualquier cosa que el hombre sembrare eso cegará quiero irme con esta idea que para mí es profunda y reveladora aunque no puedo terminar lo próximo lo tenemos que ver en otra clase que es muy que lo quiero desgrosar en la otra clase y en otras clases posteriores miren esto piensen en esto volvamos al tema de la semilla y el terreno el hombre es el que da la semilla ya lo vimos de la humanidad fisiológica en la procreación de un bebé por ejemplo y en todo el hombre debe iniciar es la fuente es la semilla es el que provee dice dios no puede ser burlado aquel todo lo que el hombre sembrare eso cosechará o al revés dice la NBI el hombre cosechará lo que sembrare el hombre según el apóstol Pablo es figura de Cristo la esposa o la mujer es figura de la iglesia ¿qué hace Cristo? se dio a sí mismo se entregó inició la obra se entregó por amor sacrificó toda su propia vida por amor a su iglesia la mujer que es figura de la iglesia es aquella que lo recepcionó que lo abrazó a Cristo que le dio terreno a esa semilla por eso la parábola de los cuatro terrenos fue muy usada para juntar ofrendas pero está hablando de juntar una ofrenda está hablando del poder que tiene la semilla en diferentes tipos de terrenos mi pregunta es la calidad de la semilla va a depender del hombre de dónde venga esa semilla si es una semilla que tiene que viene un árbol de olivo va a tener una calidad si es una semilla que viene un árbol de naranja va a tener otra calidad si es una semilla de un árbol que esté infectado y contaminado va a tener una calidad y una producción si es una semilla de un árbol que viene está puro cuál es la calidad de la semilla va a depender de ese hombre ahora una semilla muy buena productiva intacta pura para que produzca la vida que se necesita que produzca tiene que tener el terreno adecuado ¿quién es la simbología del terreno? la mujer con su vientre con eso de albergar con eso de de darle todos esos nutrientes porque el terreno está lleno de nutrientes para que esa semilla florezca en su vida ¿y quién sino la mujer en una casa no da todos esos nutrientes? ese cariño esa actitud de escucha ese calor de hogar las casas que a veces falta un poco la mujer o falta eso femenino a veces le falta como ese calor ¿por qué? porque tienen ese poder que lo tienen desde su mismo parte fisiológica que es ese vientre donde tienen esa capacidad de mantener por nueve meses la vida humana yo el mejor estado que vivía mi esposa fue embarazada tuvo cuatro embarazos uno tenemos tres nenes porque uno lo lo perdió cuando era muy pequeño el el bebé pero creo que es el mejor estado una mujer porque yo digo qué cosa tan tremenda que Dios las haya elegido qué privilegio tan tremendo de portar vida en esos vientres qué misterio tan tremendo ahora que por mi trabajo a veces estoy relacionado con interpretar obstetras o cosas de la mujer yo digo es tremendo pensar que en ese aparato femenino que en ese vientre que es como una casita ese útero hay vida que esa mujer porta durante nueve meses es algo tremendo ese privilegio y ese honor que le dio la mujer y aquellas que todavía no fueron o no fueron nunca madres en cuanto a tener un hijo también tienen un poder tremendo de mantener esa semilla de esos sueños de esos proyectos aún de la iglesia una iglesia con mujeres que oran con mujeres que son fieles son de tanto apoyo para sus pastores increíble que muchas veces esos pastores no lo encuentran en hombres ¿por qué? porque las mujeres tienen esa capacidad de recepcionar la palabra de abrazar la palabra es mucho más fácil mucho más rápido hablar de la palabra y una mujer la recepciona y el hombre se empieza a pensar a analizar es un tiempo de cada uno ocupar esa función trascendental pero les digo esto repito pensar en el hombre aquel portador de la semilla tiene la vida escondida en esa semilla que tienen que encontrar un terreno que con esos nutrientes produzca la vida que debe producir llevado al plano de lo natural pero también llevado al plano de lo espiritual que es Cristo con un padre espiritual pastor un líder con la iglesia que viene a ser ese terreno me hubiera gustado terminar me faltó muy poco pero la clase que viene prometo terminar nos excedimos un poco el tiempo la idea es que no nos vayamos mucho más de la 9 y media 9 y 20 9 y media muy bendecidos todos los Wet n cool muy bien a la noche que viene a ser a la 9 y media que viene a ser la noche luz más de mono que viene a ser bien la noche ators suscríbengas a la que viene aceitar deหนilos Gracias por ver el video